En 2012, no sé si lo recordarán, conocíamos a una historiadora segoviana que casi por casualidad se había convertido en asesora histórica de una serie que comenzaba a emitirse a nivel nacional. Bueno, ha pasado un poco más de un año desde entonces, desde la última vez que hablamos con ella y hoy es raro conocer a alguien que no haya oído hablar de la serie de Isabel. Pues detrás de ella, detrás de su éxito, tenemos una segoviana, Teresa Cunillera, que nos acompaña hoy. Bienvenida a Segovia es así. Hola, ¿qué tal? Bueno, y nos acompañas, enseguida se lo contamos un más detalle porque vienes a presentarnos un libro, nada más y nada menos, La España de Isabel, del que vamos a poder hablar durante los próximos minutos. De momento imagino que súper contenta. Muy bien, sí, desde luego una sorpresa y, bueno, muy contenta. Bueno, la última vez que hablamos, lo primero que tengo que hacer de todo es darte la enhorabuena porque yo recuerdo, quizá ustedes no, que entre las preguntas había una que no podíamos evitar porque la serie empezaba en principio y iba a ser solo una temporada. Entonces, yo recuerdo que te comenté, Teresa, bueno, un poco de mal sabor de boca quizá, ese trabajo que parece que va a ser solo de un año. Y Teresa me dijo algo así como, bueno, está por ver, nunca se sabe. Pues tenías razón, tenías razón. Vaya, vaya, de eso no me acuerdo, pero vamos, así pienso siempre que siempre está todo por ver y me gusta que la vida me sorprenda y en este caso pues ha estado muy bien. No solo por mi parte, sino por todo el equipo, están todos muy contentos y, bueno, también todos los telespectadores que están ya ansiosos de que llegue la tercera temporada y la verdad es que la tercera temporada va a estar muy bien. Es una parte más desconocida, ¿no? De la historia de la reina Isabel y además sus hijos y un poco su vejez, ¿no? Su madurez. Entonces, va a estar muy bien. La serie ha sido todo un éxito. Acaba de terminar prácticamente la segunda temporada y detrás de ese éxito, no lo digo solo yo porque también lo dice la crítica, está la fidelidad a la historia, la fidelidad histórica que tiene la serie Isabel. Y detrás de eso está Teresa Gunillera porque no solo el vestuario o la decoración de los espacios en los que están, sino cosas como la comida que vemos en las mesas, es algo que te preguntan, Teresa. Sí, desde luego, la comida se lo toman muy en serio que a veces piensas solo va a verse visualmente, no se va a probar. Bueno, pues si se probara, daría riquísima porque intentaban hacerlo de la manera más fiel al pasado, con comidas características de la época, en cada contexto social, también pues que comidas serían las más apropiadas. Y vamos, no es solo la comida, es que en todos los detalles se han subido ellos mismos el listón muy alto y entonces todos los detalles quieren hacerlo al máximo posible muy bien, que sea también divulgativo, pero que sea lo más fiel a la realidad, ceremonias eclesiásticas, ceremonias de cortes, muchos detalles. ¿Crees que el espectador se da cuenta en su casa de todo esto, de lo cuidada que está la serie? Yo creo que sí, de ahí que ha tenido tantísimo éxito y además hay muchísimos seguidores, son fans de la serie que se ponen la serie en internet, la tiran atrás, adelante, van mirando todos los detalles, van observando qué objetos aparecen, la decoración, o sea, todo sí, además que es también muy educativo porque se ha elaborado también un producto muy novedoso que es un feelbook, que es un soporte para tablets y para iPods y entonces allí se puede ver paso a paso todos los detalles de la corte, cómo funciona, entonces eso para los institutos, incluso para, no solo para los adultos sino para los jóvenes, para que vayan metiéndose más en la historia de una manera muy agradable y muy atractiva. Podemos ver también, hemos podido ver en internet contando cada detalle del episodio, lo que hay detrás, lo que no se termina de ver del todo, la historia que hay, esto también tiene que ver, contribuye a ese aspecto educativo, divulgativo de esta serie. Sí, la verdad es que la página web de Radio Televisión Española está muy bien trabajada, con muchos detalles, ahora han sacado incluso una revista digital en esa página, entonces todas las entrevistas, todas las opiniones de muchos expertos que han estado ahí colaborando, pues ahora se puede ver de manera agrupada, vas viendo con los vídeos, con las fotografías, están constantemente innovando y para que los seguidores de la serie no se queden mientras tanto ahí perdidos. Bueno, pues para que los seguidores de la serie tengan algo que hacer hasta que llega esta tercera temporada y fruto de un poquito de todo esto que hemos estado hablando, de la fidelidad histórica, de ese seguimiento didáctico que se ha hecho de la serie, hoy podemos decir que tenemos que los espectadores de Isabel tienen algo que hacer, algo que leer entre manos porque presentamos este libro, La España de Isabel, que es pues una verdadera guía de viajes. Sí, fue una idea, a mí me parece muy buena, que tuvo de la productora Diagonal, Jenny Margalló, que tuvo esa idea de hacer un recorrido por la España, por donde estuvo pasando Isabel, en un principio tenía muchas menos poblaciones, luego lo ampliamos a unas cuantas más y aún se quedan algunas fuera del tintero, pero es también comprensible porque Isabel se movió tantísimo en una época en que la corte era itinerante, siempre estaban constantemente cambiando, pero ella en concreto y su marido Fernando era un constante. Nosotros seguimos los pasos de Isabel, porque aunque coincidía muchas veces con Fernando, todos sabemos que cada uno puede estar en su corona y en diferentes asuntos, entonces nos centramos en los pasos de Isabel y la verdad es que ha quedado un libro muy bonito y muy ameno, con muchas fotografías, que eso siempre gusta mucho, con unas fichas también orientativas para cuando vayas a la zona, un poco la geografía que hay, un poco el río que puede pasar por allí, los productos característicos de la gastronomía, incluso a veces los dulces, un poquito de una ficha de ese tipo y luego también la historia narrada. Bueno, la verdad es que la voz es como si fuera la voz de Isabel, surgió así de maneras espontáneas que me ha querido poner en su papel. Tenemos que decir que de una forma u otra te metes en los zapatos de Isabel, de la reina, y recorres un poco sus pasos, reandras sus pasos. Sí, eso fue muy curioso porque en un principio iba a ser una guía bastante tipo como de turismo, que va siguiendo las zonas, un poco narrando la historia, pero entonces un poco hablando con mi pareja precisamente, que decía, bueno, que me tengo que poner con el diario de Isabel, que tengo que estar escribiendo, y le decía, ah, dice, claro, porque es el diario de Isabel. Entonces, cuando quedó así esa frase pensé, claro, es que en realidad tendría que ser como, si fuera su propio diario, un poco en la nostalgia de donde puede estar ahora, que supongo que estará, si existen los espíritus y el alma, estaría diciendo, pero bueno, ¿qué les pasa a estos españoles ahora con esta serie? De mi vida, ¿verdad? Pues entonces está un poco como si fuera esa voz que tiene una nostalgia, que va siguiendo también todos esos caminos, y yo creo, ¿no?, esas tierras que ella tanto amó. Entonces lo puse en esa voz, ¿no?, como si fuera ella, de una manera, bueno, muy discreta, no es ninguna novela, para nada, ¿no?, sino que es una narración, ¿no?, en esa voz. Entonces, bueno, la verdad es que es ameno en el sentido de que puedes, además, empezar a leer en cualquier capítulo. Muchas personas me comentan, ah, pues yo he empezado a leer, pues donde, sí, una es de Burgos, pues de Burgos, otro, pues si es de Guadalajara o donde sea, ¿no?, pues van mirando su capítulo y luego, pues van incorporando a los demás. Entonces, si alguien quiere prepararse un viaje, pues puede leerse el capítulo, ir y luego, si le apetece, pues continuar. O sea, que no es un orden cronológico. ¿Qué hay de real y qué hay de ficción en esas historias que se van contando a través del libro en la voz de Isabel? Bueno, la verdad es que es una investigación histórica en base a todo lo que he estado ya primero elaborando desde hace muchos años, con respecto al siglo XV, el siglo XVI, luego también toda la investigación que me ha conllevado, ¿no?, estar siempre asesorando la serie, tengo, pues claro, mucha documentación. Entonces, basándome en esos datos es adaptarlo a un recorrido, ¿no?, de viajes, o sea, que no hay nada de ficción, nada, es solo un poco, pues ese pequeño tono, quizás no poético exactamente, pero como que podía ser la manera que ella podría sentirse, ¿no?, en ese momento, pero es bastante, como muy didáctica ya también, ¿no?, como intentando explicarnos, compartir qué es lo que le ocurrió en tal lugar, en tal otro, cuando ella pasó por ahí. Interesa, el libro lleva a la venta cerca de dos meses, yo no sé qué tal está siendo la respuesta del público, la respuesta de los españoles, y ya voy a aprovechar para preguntarte por la respuesta de los segovianos, porque precisamente el viernes, hace tan solo unos días, te veíamos presentar en Segovia a los segovianos este libro. Sí, la verdad es que fue para mí también una sorpresa ver que hay mucha gente interesada, ¿no?, en ese tema, fue una charla, coloquio, luego se presentó el turno de preguntas, preguntas y, bueno, pues yo disfruté mucho, porque, bueno, es un tema exponer la historia, para mí siempre ha sido algo que me siento muy afortunada, porque ya no solo estar investigando, sino que puedes compartirlo, de manera cuando hago de guía con todo el mundo que venga a la ciudad, o en este caso en el Alcázar, y en este caso también con un libro, también contarlo de esa manera, en una conferencia también poder compartirlo, con lo cual está muy bien mi modo de ver. Y la gente se ha volcado, bueno, lo decíamos gracias al éxito de la serie, parece que no se había hablado de Isabel hasta ahora. Es una manera de redescubrirla, con lo cual, eso pasa yo creo que con muchos personajes, a lo largo de la historia y por todas las geografías, que de repente, en un contexto social, en un momento dado, nos puede servir, de algún modo nos comunica algo, ese personaje, cómo actuó, toda la historia que tuvo, con lo cual se hace presente hoy en día, y yo creo que puede ser muy interesante en lo que es cómo se forma, cómo se gesta una reina, lo hablábamos también ahí en la charla coloquio, es un poco también el arquetipo de ser una reina, en ese caso ser una reina, ser un rey, y además estar bien enlazados, dentro de sus más y sus menos, que tenían también sus diferencias, no cabe duda de que fue una pareja que a lo largo de la historia es modélica en cuanto a ese trabajo conjunto. Entonces es también una lección para hoy en día, que la gente colabore, que a pesar de todas esas diferencias, y luego volviendo a eso del arquetipo también, para cada persona que es ser un rey o ser una reina, para uno mismo, no solo es poder y decir, uff, madre mía, aquí soy el más, no, es también tomar esas responsabilidades y luego ser consecuente con esas decisiones, algunas muy duras, y bueno, se ha visto, por ejemplo, el tema más candente, el de la Inquisición, también entender por qué se toma esa decisión, cómo luego va siguiendo esa evolución, entonces es complejo, porque está la psicología humana, está ese componente humano, pero luego está, es también lo que podemos nosotros con la perspectiva del tiempo analizarlo, y desde luego yo pido que nunca hay que mirarlo con nuestra mentalidad de hoy en día, hay que saber también empatizar, hay que ponerlo en aquel contexto histórico, poder extraer una lección para hoy en día, pero saber olvidarnos de todo ese conjunto que tenemos, ese acervo cultural de hoy en día y transportarte a esa época y entender por qué ocurrió en ese momento. Teresa, yo sé que hoy hay muchos aficionados de la serie que nos están viendo, que están viendo esta entrevista y que seguro que me matan, si no te pregunto cómo va a seguir la temporada, qué más va a pasar con Isabel. Bueno, la verdad es que esas cuestiones nunca se dice todo al detalle, pero bueno, se puede ver también en internet cuáles van a ser los nuevos actores, porque ahora estamos en una época en que hay una gran juventud, en el sentido que están los hijos, los hijos de los reyes católicos, por eso digo que hay un plantel de actores que son todos muy atractivos también, y claro, eso también es uno de los componentes que hace que esta serie también tenga tanto agarre, porque una vertiente es la historia, que sea rigurosa, pero luego tiene que tener ese atractivo. Entonces, claro, es que están ahí los hijos, Juana, por ejemplo, que es una de las protagonistas principales en este aspecto, luego también, por ejemplo, su hijo Juan, que se casó con esa bellísima Margarita de Austria, o sea que ahí es muy atractivo porque es eso, no hay mucha viveza y es un aspecto que, también siguiendo el rigor histórico, pero es un aspecto que tiene mucho de drama, mucho drama y la verdad es que también hay momentos muy duros, porque los que hayan leído la historia de esa época, Isabel no lo pasó muy bien en los últimos años, entonces hay todos esos ingredientes ahí mezclados. Seguro que no defraudará a los seguidores. Yo creo que no. Bueno, tengo que aprovechar, ya que te tenemos aquí, que realmente este libro, como les decíamos, es una especie de guía de viaje, pues sabemos que Isabel tuvo mucha presencia, muchos lugares de España, por supuesto también aquí en Segovia, así que voy a aprovechar también que eres guía para que nos cuentes qué es lo que no se tienen que perder los segovianos si quieren seguir las huellas de Isabel en nuestra ciudad. Bien, pues últimamente la verdad es que muchas ciudades han organizado visitas turísticas, aquí también en Segovia, nuestro colectivo de guías profesionales, todos aquí maravillosos, pues van también elaborando todos esos programas, entonces en el libro, bien, pues ya empezamos en la época en que ella era tan jovencita, que vino aquí, llamada por su hermano Enrique IV, que vino aquí a la corte, entonces, bueno, pues también, ¿qué sería para ella de repente ver ese castillo tan espectacular o la primera vez que llegó aquí? Entonces, bueno, pues ya no solo el Alcázar, que además en la serie se centra muchísimo en la imagen exterior del Alcázar, no porque siempre, siempre, siempre la corte estuviera en el Alcázar, pero ya es como el emblema, ¿no? El emblema de la corte, es un poco para simplificar. Entonces, bueno, pues en cuanto a su trayectoria aquí en la ciudad, bueno, claro, va y viene constantemente, pero claro, ¿cómo no? Pues su proclamación, ¿no? Bueno, Reina, que es algo también que marcó, ¿no? Marcó la ciudad ahí en esa iglesia de San Miguel, luego, bueno, tantas calles, ¿no? Que ella tuvo que recorrer, además también esos conventos, porque nosotros podemos tener una idea, claro, la Alcázar, el Palacio Real, ahí tenían que vivir, bueno, pero también estaba el Palacio de San Martín, ahí por detrás de la iglesia de San Martín, en lo que es el Esteban Vicente, actualmente, la Plaza de los Espejos, era toda una manzana inmensa con todos sus anejos, porque tenías la Casa del Rey, la Casa de la Reina, en esa época estaba estructurado de ese modo, entonces ella también tuvo ahí su casa. Siendo también reina, ella también habitó, junto con su esposo Fernando, en alguna ocasión en el convento de la Santa Cruz, donde tenemos ahora la IE, también estuvo en estrecha relación con el monasterio-convento de San Antonio el Real, era muy curioso que los reyes, a pesar de tener todas estas instalaciones, estos palacios, les gustara tanto estar unos días, digamos, de retiro, ¿no? En estos lugares religiosos, entonces tenían sus dependencias, ¿no? También hay especiales. Y bueno, yo qué sé, también podemos hablar de las obras, ¿no? Que se acometieron en su época, que también tenemos que se reconstruyó parte de los arcos, ¿no? Del acueducto, que se habían destruido, que estaban en muy mal estado, tenemos obras también, reparación de puentes, entonces, bueno, pues ahí en el libro se va narrando. Bueno, les contamos un poquito aquí, por supuesto, para seguir toda la historia de Isabel en Segovia y por el resto de España, pues les invitamos a que consulten ese libro de Teresa Cunillera, y si se les ha quedado el gusanillo de descubrir un poco más de la historia de Isabel en nuestra ciudad, pues ya saben que pueden optar a esa guía, perdón, a esa visita a esa ruta de Isabel que realiza la empresa municipal de turismo. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado hoy aquí. Me voy a despedir de ti, diciéndote que espero verte en la tercera temporada, en la cuarta y en la que haga falta, contándonos un poquito más de esas curiosidades de Isabel que a todos nos parece que tiene un poquito de sabor segoviano, gracias a ti. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todo el equipo y, bueno, pues a todos los segovianos. Bueno, ya saben, como les decíamos, que si tienen más ganas de saber, de conocer cosas de Isabel, pueden acudir a ese libro de Teresa Cunillera o pueden salir a visitar, a recorrer las calles de nuestra ciudad. Nosotros continuamos, en Segovia es así, pero antes tenemos que hacer una pequeñísima pausa. No se vayan, que aún nos quedan muchas cosas que contarles.